la elegancia tiene nombre y apellido acura tlx advanced 2021 estoy a bordo del último lanzamiento de esta marca premium que refrenda su liderazgo con tecnología confort y gusto refinado en todas sus líneas la cita fue en el ecléctico hotel boutique de metria situado en la colonia americana de guadalajara ahí estaba ya listo este sedán uno de los más elegantes y equipados y sofisticados que acura ha comercializado en los últimos años este sedán tlx advanced 2021 al manejarlo me invade un clima de comodidad y elegancia y se impone el trazado de su tablero que dicho sea de paso es uno de los más cómodos y completos del mercado el ruido de su motor turbo de 2.0 litros me llama la atención pues se le acondicionó una especie de filtro que le imprime un sonido más deportivo pero sin perder la clase considero que este tipo de detalles son elementos para que los consumidores puristas determinen si compran o no un vehículo premium también charlé con fernando maqueo quien por cierto dirige desde guadalajara las comunicaciones de honda y acura y bueno pues ahí me entero que este auto en materia de seguridad dicta tendencia mundial pues es el primero en ofrecer una bolsa de aire que se encuentra en el volante y que en caso de colisión este envuelve prácticamente la cabeza del conductor ofreciendo una mayor protección pero bueno definitivamente las calles de guadalajara y sus góticas estructuras como lo es el templo del expiatorio lucen más elegante al paso de este sedán es por eso que con la luz de la tarde decidimos por ahí hacer un par de fotos e imágenes para resaltar lo atractivo de este vehículo sin lugar a dudas el maridaje perfecto para una postal perfecta debajo de su cofre hay un motor de aleación de aluminio de cuatro cilindros turbo con 16 válvulas de OHC en VTEC que genera una potencia de 261 caballos de fuerza a 6.500 revoluciones por minuto y un silencioso torque de 260 libras pide entre 3.000 y 4.000 revoluciones por minuto toda esta sinfonía de motorización da como resultado un auto que genera mucha seguridad al conducirlo paletas de cambio al volante transmisión automática de 10 velocidades barra estabilizadora tanto delantera como trasera alerta de atención del conductor asistencia a la estabilidad del vehículo bolsas de aire frontales laterales tipo cortina y para rodillas control de velocidades crucero adaptativo sensor de volcadura doble escape cromado volante forrado en piel y un largo etcétera que les puedo mencionar pero mejor que les parece que les doy el precio de este avión sobre el asfalto ochocientos noventa y nueve mil novecientos pesos tome nota